¿Qué puede hacer? ¿Hay intimaciones judiciales? ¿Hay un mecanismo para exigir? Camesa, lo discutimos en el directorio. Camesa es una empresa que el 80% son accionistas de sectores privados, el 20% son del gobierno. Se discutió en el directorio, incluso las distribuidoras son parte de las accionistas y del directorio. Con la abstención de ellas, pero con la aprobación de todo lo más, se decidió intimar con carta de documento primero y después empezar a hacer juicio porque necesitamos que normalicen. Porque el gobierno de la Nación no es que cubre la mora de las distribuidoras, lo que hace es darle la plata para que Camesa pueda seguir funcionando, pero esa deuda existe, va a ir creciendo y va a ser un choclo, una pelota que cada vez más difícil de solucionar. Volviendo al tema de los subsidios, ¿en qué porcentaje real se encuentra hoy subsidiar la energía eléctrica y cuánto creen que va a morir? Hoy se encuentra, para el sector residencial, el costo de 11.000 pesos en megavatio hora, por dar un número con una referencia, y el sector residencial paga 3.000. La diferencia está subsidiada. Al sector de alto ingreso lo va a ir perdiendo, al resto está topeado con lo que sea salario. Digo, si el salario fue 60, será el 80% o el 60%, lo que se suba el año que viene, pues ya lo dispuso el presidente en un decreto. Y aquel que pierde el subsidio, ¿qué consejo le das vos para que baje lo que tiene que pagar de tarifa? Lo que más consume es lo que genera temperatura, o para calefaccionar, o para refrigerar, o para calentar agua. Hay gente que tiene termotanque eléctrico de alta recuperación. Un monstruo, digamos, en una casa se puede reemplazar por un termotanque que haga, o uno que no sea alta recuperación si no tenés tanto uso. Medidas de eficiencia energética privilegiando primero todo lo que te genera temperatura. Cambiarlo por aire acondicionado, por inverter, electrodoméstico eficiente, el lavarropa llenalo. No usés cuatro lavarropas, a lo mejor en un día una familia se podés esperar al final del día y llenarlo. Todas esas cosas parecen pequeñeces, pero cuando uno ve tiene un impacto importante. Las luces LED, ni hablar, digo, las luces LED consumen un 10% que un foco incandescente, ni hablar. Lo que pasa es que en general vemos que la tecnología LED ya ha penetrado en buena parte de la vivienda. Sí, sí, sin dudas. Bueno, nos queda un minuto. ¿Querés hacer una apreciación global para el final, Lecler? No estoy pensando, tengo una duda. ¿Hay algún horizonte para bajar drásticamente los subsidios de la energía, más allá de lo que pasa en el mundo y lo que cuesten las importaciones? Hay un irocente que es el gasoducto Néstor Kirchner. Vos tenés dos maneras de bajar subsidios. O subí tarifo o baja costo. Con el gasoducto Néstor Kirchner, todas las importaciones, estos 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares anuales que nos está costando importar, desaparecerían. Desaparecerían porque habría gas suficiente para las usinas termoeléctricas, que son más de la mitad de la electricidad.